a algo que me preguntan mucho y lo dije en el vídeo último último vídeo pero me lo siguen preguntando imagino que es que no ven todos los vídeos y lo entiendo porque realmente no 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 tiene tiempo para verlos todo lo repito en este para los nuevos muchos me dicen puedo vivir y trabajar en austria si si se puede trabajar con vice estudiante y máximo 20 horas ahora la pregunta que me hacen me lo hicieron ayer como cinco personas y ese puedo vivir en austria con el dinero que gano en mí de mi trabajo eso no es legal o sea se supone que lo legal es que tú traes tu dinero austria el magistrado te pide aproximadamente dependiendo 14 15 mil euros en tu cuenta se supone que alguien que tiene ese dinero en la cuenta no necesita trabajar para estudiar porque tiene ese dinero entonces esa es la lógica que usa el magistrado ahora que nuestra lógica como latinos o como un ser humano normal porque hasta los millonarios que tienen miles de millones de dólares en su cuenta trabajan es lo más lógico para el magistrado eso no es así tú puedes tener 50 mil dólares en tu cuenta y si tú eres vice estudiante tú tienes derecho a trabajar más de 20 horas ni a vivir de lo que trabajes aquí entonces la respuesta es puedo estudiar y trabajar y vivir de eso sea si se puede de que se puede se puede si tú te esfuerzas muchísimo tú puedes trabajar y con eso vivir y te ahorras y vives cortico y todo ahora es legal no lo es este es es bueno tampoco es bueno porque no es bueno se los digo por experiencia propia cuando nosotros estamos estudiando el idioma o estamos estudiando en un nuevo país nosotros necesitamos estar concentrados por lo menos durante un año un semestre entero mientras nos adaptamos al idioma al ritmo al clima hay muchos factores que influyen si tú aparte tienes que de ir a clases 45 horas al día tienes que ir a trabajar 20 horas a la semana que eso se traduce aproximadamente en los cinco días de la semana en qué momento llegas a estudiar yo yo que apenas o sea que todo me queda acerca de mi casa gracias a dios que estoy en máster que es un poco más fácil que bachelor no llevo a mi casa muerta no quiero ni tocar la computadora no me quiero imaginar a alguien que después de trabajar 20 horas tiene que llegar a estudiar si se puede sí pero tomen en cuenta no subestimen el idioma el clima y factores que ya les he venido diciendo entonces todo lo podemos hacer chicos nosotros somos los seres humanos podemos hacerlo todo pero lo importante es que usted sepa que para eso el magistrado pide el dinero alguien me dijo una vez me dijo como que concha le pero es absurdo que ellos pretenden que uno presente cada año 13 mil euros o lo que sea para ese año y que durante ese año lo gastes y que el año siguiente vuelvas a tener 13 mil euros pero no te dan derecho a trabajar más de 20 horas entonces ahí es donde está el ítem del formulario que se lo explico en el otro vídeo donde dice de dónde sacas el dinero y por eso a veces niegan porque si tú traes el dinero por ejemplo de tus ahorros personales ellos dicen si él tiene 14 mil euros ahorros personales esa persona lo va a gastar en un año con qué va a sacar visa el año que viene esa persona no va a tener cómo mantenerse otro año entonces no le tomamos visa porque no va a tener cómo mantenerse consecutivamente en austria quiere decir que va a buscar trabajo al negro va a buscar trabajar no sé qué y eso no es lo que queremos en austria y te niegan la visa me entiendes el magistrado tiene como mucho esa mentalidad por eso es mejor que si su papá tienen dinero o tienen empresas o tienen un sueldo bueno en su país ustedes en el formulario llenen que es un apoyo familiar de que su familia se lo está dando porque porque quiere decir que como sus padres y ustedes tienen que demostrar eso que sus papás de verdad ganan ese dinero obviamente que como sus papás están trabajando tienen contrato etcétera etcétera les va a poder seguir pagando otros años yo no sé si si me estoy explicando bien pero lo que quiero que se queden de este vídeo es que es muy importante que hagan lo que el magistrado quiere lamentablemente es así ellos no tienen como otros países que a lo mejor dicen bueno vengan a trabajar aquí o vengan a vivir aquí aquí ya no hay tanta juventud necesitamos más jóvenes aquí con el tema del trabajo son bien bien delicados incluso conozco gente ahorita tengo el caso de una gran amiga de la universidad que vive aquí su pareja austriaca ella no austriaco ya no ella es esposa de él y ellos me han contado que incluso con ellos han tenido mucho racismo porque ellos aunque él tiene pasaporte austriaco no vivió aquí ni habla alemán ni sabe nada alemán sólo tiene el pasaporte porque sus antepasados fueron austriaco y les han tratado horrible tanto que ella incluso siendo esposa de un austriaco se le venció su tiempo de estadía de turista no le dieron los documentos que necesitaba el magistrado y le tocó irse ahorita está en otro país viviendo fuera de la eu porque no puedo tramitar su visa como esposa entonces esto de verdad es súper delicado no lo tomen menos yo no le hago este vídeo para escandalizar los ni nada sino para que tomen sus precauciones punto número uno sean ordenados hagan nota de todo organístense qué es lo que necesitan y punto número 2 piensen cómo van a justificar el dinero que debe ser verdad porque necesitan mostrar pruebas entonces bueno esto era todo lo que le quería decir en este vídeo este espero que les vaya muy bien como siempre cualquier pregunta me la pueden hacer a mi instagram y bueno nada si a mí estarán a mi correo pero yo creo que mejor estarán que lo tengo más a la mano pero bueno chicos pero que esté muy bien cualquier cosa me avisan y les deseo una bonita semana todos los quiero mucho